Música They know that you're on for me Gonna wish we never met on the day I leave Soli playa con la neverita Marihuana con su amiguita Ahora es mala con maldadis La secora le ponen Or you'll be left in the dust Unless I'm stuck by your Manito Yo estoy buscándome lao Si sabes que yo errores no repito Música 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 Mamá, mantón, llevo en mi glock Pa' te, Felipe, es mi reloj De mi cámara, si nos vamos pa' la alberca Que se quiten la ropa acá Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome, esta noche va a ser Se le viran los ojos, da mi risa y relámbra No like Mike will ya, more time man, bale a lion and trap Spend like a dog, even like my stack Pistol came on a Irish fairy, let go and it's all right De rosa flumeta de guac, esa cintura vale 30 yaju No puedes pagar, esto te va a alcanzar También no va viendo, viniendo, ya no voy a enviar ante Oh me, oh me, oh me, oh me, oh me, oh me, oh me Oh me, oh me, oh me. Oh me, oh me, oh me Oh me, oh me, oh me, oh me. Oh me, oh me No es la misma cosa que era No es la misma cosa que era No es la razón que lo he oído en la misma vez Tú y yo traigo el pozo de la misma vibra Debe ver que tú ya has mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las cicatrices No pongan música pa' que bailes de abajo la bebé Pedimos par de voces Vamos a ser flowers Grab my name in the sand Hasta que te duela la popola como a glow Me gusta tu flow Tranquilo Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Blue, the shape of your body is blue The feeling I got in it I was smart You made me look so naive ¡Suscríbete!